Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este video. Ahora si empecemos. El Real Madrid se asegura la permanencia de Dani Ceballos hasta el año 2027. Fabricio Romano, el conocido periodista italiano, ha revelado esta emocionante noticia en su cuenta de Twitter. Después de un largo culebrón que mantenía en vilo a toda la afición madridista, parece que finalmente se ha llegado a un acuerdo y en los próximos días se firmará el contrato. El centrocampista andaluz no estaba del todo seguro de su futuro tras la llegada de Jude Bellingham al equipo. Aunque Bellingham es una estrella en ascenso, su presencia podría afectar los minutos de juego de Ceballos. Sin embargo, esta temporada, el futbolista ha demostrado su valía y se ha convertido en un activo importante para la plantilla. Desde su regreso del Mundial de Qatar, la participación de Dani Ceballos con el Real Madrid ha ido en aumento, a excepción de los últimos partidos importantes de la temporada, donde Carlo Ancelotti ha priorizado el centro del campo que ha funcionado tan bien. Con la renovación de Ceballos hasta 2027, el Real Madrid comenzará la temporada con un total de 7 centrocampistas, siempre y cuando no haya ninguna sorpresa antes del cierre del mercado de fichajes el 31 de agosto. Hasta entonces, cualquier cosa puede suceder. La incógnita que queda por resolver en esta posición es la situación de Luka Modric, quien ha recibido una oferta tentadora de Arabia Saudí. Es una oferta difícil de rechazar y aún no se sabe qué decisión tomará el jugador. Lo que está claro es que la renovación de Ceballos demuestra su confianza en poder tener un papel importante en el equipo. El rendimiento físico siempre es un factor clave a tener en cuenta en un club exigente como el Real Madrid, donde el calendario de partidos es agotador. Ceballos confía en poder ganar peso en el equipo y contribuir al éxito del club, de ahí su decisión de renovar su contrato. Este canal es puramente del Real Madrid, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.